Accentor. High Performance. Delivered. Ya, vamos a ver la nota y volvemos. Pasaron como seis meses, voy a ver la cuenta, estaba más de 500 mil pesos. Tenía como varias repactaciones que yo nunca hice. Indignados. Así se encuentran más de mil clientes de tiendas La Polar, quienes vieron cómo sus cuentas se quintuplicaron por una repactación que no les fue consultada. El hijo de Jorge fue uno de ellos. Mi hijo debía como 90 mil pesos y le están cobrando como 650 mil pesos. Su hijo tiene 24 años y ya está en Dicom. Se ponen unas niñas y le dicen que quieren una tarjeta estudiante y se la dan. Así de fácil. Y sin tener suerdo, sin tener nada, mi hijo. La empresa no le ha dado respuesta, pero sí sería obligada el día jueves a reconocer prácticas no autorizadas en el área de créditos. Esto se tradujo en el desplome histórico de sus acciones en la bolsa. Esperamos que esto realmente no repercuta en forma importante en las pensiones y en la rentabilidad de los trabajadores. El gobierno acusó recibo. El Ministerio de Hacienda convocó una reunión extraordinaria del Comité de Mercado de Capitales, mientras que el Cernac demandó colectivamente a la multitienda. Es un hecho lamentable y condenable, pero hasta ahora nosotros no pensamos que hay ninguna razón para pensar que esto se extiende a otros actores del mercado y en consecuencia no tendría por qué dañar la confianza. No hay impacto en la economía, pero sí lo hay en el bolsillo de los consumidores, cuyo descontento va en alza. Hoy podemos decir que los consumidores tienen fortalecido sus derechos. Los consumidores hoy día han ganado más protección. Los consumidores siguen desprotegidos como siempre. No descartamos que en algún momento hagamos un llamado para poder pedirle a la gente que exprese su malestar con esta forma de hacer negocios que los perjudica directamente en el bolsillo. Bueno, para partir con Franco, nuestro invitado Franco Parisi, algunos especulan que aquí lo que se está viendo es la punta del iceberg de una burbuja crediticia en Chile. Algunos dijeron casi como la subprime de Estados Unidos, pero a escala. ¿Tú crees que algo de eso para ir despejando algunos temas? Hay cosas que están muy mal en el mercado y eso hay que decirlo. Primero, las altas tasas de interés. Nadie, nadie puede pagar y sobrevivir normalmente con una tasa sobre un 30%. Incluso lo dijo el presidente del Banco Central. Y el presidente de la República dijo que habían tasas usureras cuando él era candidato. El problema de la repactación no es el problema en sí mismo la repactación, es a qué tasas se repactan. Entonces, ¿qué es lo que ocurría aquí? Era que los tipos no pagaban una o dos cuotas y le decían, no se preocupe, mire, todo el crédito, todo el resto de las cuotas que usted tiene que pagar, no se preocupe. La traemos actualizada al interés de la fecha y le cobramos a todo ese monto la máxima convencional, que actualmente es de un 50%. Hay un detalle. 50% sobre el interés corriente, para no confundir a que la gente... No, es que justo ahora es 49,6%. Pero sobre el interés corriente, porque si no queda la idea de que la tasa es del 49,6%. No, no, es la tasa anual, la máxima convencional, ahora, en el que te cobran mañana, que te cobran el viernes, es de un 49,6%. Sobre el interés corriente. No, hombre, te estoy diciendo, es en estos momentos un 49,6%. Si tú no pagas tu tarjeta de crédito, si tú no pagaste tu leasing, la tasa que te cobra, la máxima convencional que te cobra la institución financiera, read my lips, como lo dijo George Bush, un 49,6%. De hecho, ha llegado hasta un 70%. Por eso te digo, una persona normal, que vive de un sueldo, que se le cobra más de un 30%, la está ahí matando. Ahí, 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 dos. No, es así, Juan. ¿Qué haces, qué haces? Es que no es así, si la ley es súper clara en esto. Pero, hombre... 50% sobra la tasa de interés corriente, imagínate. Así se calcula. Si no te cobraría el 50% mensual sobre un interés, es imposible. Anual, anual, anual. Con el compuesto llega al 50 al año, con el 50% más la tasa. Mira, de hecho, estoy informado, la voy a buscar y te la voy a pasar. Es así, y créeme, no me quedo con eso. Hay dos cosas que me parecen que habría que despejar para que la gente no se confunda. Cuando una persona en una manifestación en la calle está encapuchada y tira un piedrazo, nadie duda en que ese tipo es un vándalo. Que le acusan de cualquier cosa, vándalo, etc. Cuando un ejecutivo puede ser parte de una estratagema para mantener a las personas más vulnerables en términos de pago y mantenerlas a través de repactaciones unilaterales que te van estableciendo una deuda cada vez mayor y te van creando y aumentando la deuda de esa persona, se llama mala práctica. Yo creo que es un tema más fuerte. No, por cierto, pero ese es el enfemismo que utilizó el directorio cuando dijo que había que remover a determinado ejecutivo por malas prácticas. O sea, ¿de qué forma se le puede llamar a una lógica? Además, no creo que pueda alguien decir que no sabía lo que estaba ocurriendo porque esto está en el núcleo central de una institución que funciona sobre la base del financiamiento a crédito. Tú ves cuántas provisiones tienen que hacerse. Y además, y aquí voy a permitir leer algo, a mí me parece que hay una cosa que no ha salido hasta ahora que yo la busqué y la busqué hasta que la encontré en Reuters del día 28 de mayo de este año que es el hecho esencial que se informa donde señala el artículo La minorista chilena, La Polar, propondrá a sus accionistas un plan de aumento de capital por hasta 400 millones de dólares destinado a financiar programas de expansión. Perdón, ¿alguien me puede decir que calce casi justo lo que faltaba por provisionar con este aumento de capital que se le vende a los accionistas, a las personas que eventualmente están en su casa y que quieren comprar mañana La Polar porque resulta que van a expandirse y cuando en realidad lo que están diciendo es aumentar el capital sin decir que es para parar el hoyo que quedó por la provisión. Eso me parece a mí, yo no soy abogado, pero si no hay delito pasa rozando en el palo. Llama mucho la atención que sea justo el monto y acuérdate que por eso se gatilló porque hubo esta proposición de aumento de capital que se le hace a los accionistas y este caballero Ponce solicitó que un ingeniero comercial dijo mira, no me cuadra las provisiones que están haciendo. Cuando las compañías de retail entregan créditos tienen que hacer una provisión, guardar plata por si les va mal. Ellos tenían provisionados 200 millones, pero al parecer el monto es mucho, mucho más grande por esta bicicleta que estaban haciendo. Mira, lamentablemente ellos mismos se colocaron la soga al cuello. Esto fue una torpeza porque no solamente le hace mal a los accionistas, a sus clientes, sino que a la sociedad como un todo. Fíjate que yo, Fernando Villegas. No, no, yo te iba a repreguntar lo que te preguntó Matías respecto a si detrás de esto también nos estaremos observando un fenómeno canceroso en todo el sistema de retail porque ahora estamos todos mirando a la polar con una lupa, pero la verdad es que uno tiene la sensación como cliente que alguna vez ha tenido la desgracia pasar por las grandes tiendas y usar la tarjeta aunque sea una vez y después empiezan a llamarte por teléfono que había una colita de dos lucas que en cinco días se transforma en 15 lucas que en la tarde lo vas a pagar y son 20 lucas llenos de letras chicas de las cuales los parlamentarios nada han dicho. Todo este sistema creció cancerosamente. Se convirtió ya no en una cuestión de ir a comprar, digamos, un negocio que te vende artículos se convirtió en un aparato financiero usurero. Y todo el sistema, yo creo, está involucrado en malas prácticas, no necesariamente las mismas de la polar pero quizás parecidas y hay la sensación de que en su afán por tratar de cuadrar el círculo entre esta expansión enorme del sistema, porque es enorme, y lo restringido que es el mercado sobre la base de la inequidad, de la desigualdad, de la mala distribución del ingreso que es un hecho estructural de la economía chilena, es a distancia entre estos dos polos evidentemente que está siendo, que está provocando, o más bien dicho, que está sembrando la semilla de una crisis fenomenal, ¿sí o no? Yo no lo veo tan, tan esceptico, o sea, yo distinguiría las tres grandes, las conocidas, Falaella, Ripley y Almacén de París, ellos tienen una estructura más metodológica de los créditos, de hecho, Ripley hizo todos los ajustes que no hizo la polar en su momento, en 2008, ¿te acuerdas cuando? Tuvo un problema grande. Tuvo bastante entre las paredes. Así como Johnson quebró. Como Johnson quebró. De acuerdo, no están en el problema de que vayan a caer, pero no cree que las prácticas, las prácticas de cobro son francamente abusivas. Completamente de acuerdo. Mira, de que te estén cobrando la tasa solo, un 30%, eso es meterle la mano a los bolsillos de la gente. Oye, yo estuve conversando con algunas personas que conocen bien desde adentro este caso de La Polar y voy a señalar lo que pude reportear, no es que yo lo crea necesariamente o no, el tiempo y las pruebas lo dirán, si era así o no. Bueno, que efectivamente en las actas, que quiero decirles, no son públicas ahora, sino que se hacen públicas 5 días antes de la Junta de Accionistas, que es el 17 de junio, es decir, pocos días más van a poder conocerse todas las actas. A mí me dicen, y lo rechequé, me dicen que es verdad, que hubo al menos un director que lo dejó establecido en acta, que no le calzaba nunca las cifras que le daban. Cuando había que calcular las platas, o había que calcular la cantidad de morosos para hacer las provisiones, se hacían las provisiones de acuerdo a un modelo que estaba preestablecido por la empresa y que había, por al menos este director que habría dejado en acta, digamos, su parecer discordante, no le calzaba porque decía que efectivamente este modelo que usaba, y voy a ser más exacto, se llamaba el de camadas, un modelo de camadas, que usted lo debe conocer que es técnico. Sí, un modelito que tú tomás a los grupos y le asignás a ciertos niveles de riesgo. Exactamente. Y que la característica de este grupo de camadas, tú me corriges como profesor, es que necesita, o pone como condición, el que tú puedas repactar hasta una sola vez. Una sola vez. Entonces, el problema, que me señalan algunos directores, es que al tener esas condiciones para utilizar esta maquinita, que es un modelo matemático, puede haber otros modelos, pero este requiere una actualización, es que ellos empezaron a darse cuenta de que no funcionaban ni les cuadraba, es decir, sospechaban que había un montón de gente que la estaban refinanciando más de una vez, y esto tiene una explicación lógica, para no mandarlo a cartera vencida, no tener que provisionar y no encarecerlo, no bajar el precio de la acción, sucesivamente. Entonces, el problema es que al parecer lo que estaban haciendo es que escondían, y eso es lo que habría que ver si efectivamente está en acta del directorio, le escondían al directorio el que se estaba haciendo esta práctica, de parte de los ejecutivos del revolving, que se llama. Es decir, repactar, 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 varias, cinco, seis veces a las personas, había una bicicleta dando vuelta, el directorio aparentemente no lo habría sabido, o al menos todos, o al menos algunos de estos directores, y se estaba produciendo, estaba creciendo esta bola de nieve. Entonces, lo que pasa es que habría que ver entonces, ¿cuál es la explicación por qué un ejecutivo eventualmente, o a quién, le interesa hacer esto? Si yo hago una máquina que me va a generar recursos, ¿por qué lo hago? Lo hago porque sí, nomás... No, por los bonos, conmigo. Yo le meto... El problema es el input que le metían a esta maquinita, con los datos que estaban trucados desde antes, es decir, metían a clientes que los había repactado varias veces, como si solamente hubieran repactado una sola vez. Entonces, el sistema los debió haber votado, dicho crudamente, haberlo puesto como deudores morosos, y los volvían a meter a la máquina, entonces daban números erróneos. Y eso habría llevado a que los directores creyeran esta... No me cuadra. No me cuadra porque toda institución tiene que tener un departamento de auditoría interna. Claro, y externa también. Externa también, pero los externos son más difíciles. Pero lo interno, mira, esos tipos de auditoría interna son los que no tienen amigos. O sea, tú a él casi no están comiendo solos. Esos tipos se meten en todo. Son realmente un departamento de inteligencia. Por lo tanto, una institución tan grande como la Polar, te aseguro que tenía a estos tipos, entre comillas, de lente oscuro, mirando los créditos. Esto no es así. Todos los bancos lo tienen, todas las instituciones lo tienen, y por lo tanto no me cuadra este fenómeno. Ahora, pasó a nuestras instituciones en Estados Unidos, como Enron, WorldCom, donde todos se hacían los lesos. Pero aquí me cuesta... Esta es la aplicación que me dan personas que han estado los directores. Me cuesta creer que digan que no lo sabían. No, nada, nada. Eso es lo que estoy diciendo. Resulta súper difícil.